Correcto, se irá al número 7, gran partido para mí, el del número 7 García, ¿no? Con el 26, Cristian Barros vendrá en el representativo de Arsienero. Acá se retira el número 7 García, para mí de muy buen trabajo el volante del conjunto de la chance. Sí, señor. Se prepara Gol Potino Lima en Cerro Largo. Correcto, se vendrá un cambio también en Cerro Largo. Para cambiar mejor, cambio centro. Con el 18 vendrá el Tino Lima a la cancha en Cerro Largo. Vendrá a la cancha el Tino Lima, entonces. Antes se va a ejecutar una pena capital. Transmite la voz de Melo, cabina 1 del arquitecto Villa. Arrumba a los 28 minutos, buscando desnivelar en el marcador Cerro Largo. Reitero que en el primer tiempo de hasta un tiro penal el guardabeta, Fabricio Correa, llega para buscar quién va a rematar esa pena. Es de mucha distancia, gané esto, me parece, ¡tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Brasil! ¡Gol! 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 ¡Gol Brasil! ¡La colgó del ángulo! ¡No hay penal que valga! ¡De tiro libre! ¡De 25 metros! ¡La acabó en el ángulo! ¡Se estiró cuán largo es Fabricio Correa! ¡Allá en el arco que va sobre la avenida Tabaré Echeverry! ¡Y el poema del flaco Echeverry! ¡Lo volvemos gol! ¡Gana Cerro Largo 1 por 0! ¡Con la 19 Mauro Brasil! ¡Vuelve a vestir la azul y blanca! ¡Vuelve con gol! ¡Y esta vez una rosca bárbara de derecha! ¡La colgó del ángulo 1 por 0 Cerro Largo! ¡Y se ha transformado Mauro Brasil en el goleador del equipo Arachan en los últimos partidos! Venía de convertir la defensor Sporting a este mismo River Plate y ahora saca un disparo impresionante una comba perfecta al ángulo superior derecho nada que hacer para Fabricio Correa y bueno, por lo menos capitaliza esta cerca del área y el equipo Arachan logra esta ventaja que no sé si será decisiva pero puede cambiarle perfectamente el rumbo al partido ¡Bien! ¡Correcto gol! Un disparo espectacular una comba perfecta la durmió en el ángulo Mauro Brasil para anotar el único tanto hasta el momento del partido se desespera el banco de River que ahora manda dos, tres futbolistas rumbo a donde está el cuarto árbitro en mitad de cancha viene a buscar Hugo Silveira una pelota desde muy lejos está andé volviendo Facundo 15 vale Férico fuera de la cancha está para pegarle el zurdo marcador de punta Facundo Kidd va a rematar el zurdo reitero amigos oyentes está en el medio del arco agazapado el guardabé Tabaquia llegará el zurdo está buscando el tiro libre ¡Gol! 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 Ando Santos me dio la sensación que fue el hombre que convirtió el tanto para el conjunto de River Play vamos a ver quién fue el hombre que remató Ando Santos potente disparo superó la barrera de los hombres del Cerro Largo y cayendo el telón prácticamente 49 minutos pasaditos marcan el empate lo dejó prácticamente sin movimiento Foribundo remate para marcar el empate aquí en el arquitecto Villa cerro largo 1 River Play 1 porque todos esperaban un remate de un zurdo de Kidd o del Chori Castro sin embargo apareció Dos Santos con pierna derecha le pegó muy pero muy bien inatajable para Renzo Váquia y pone el empate el equipo d'Arsenero cuando prácticamente parecía que se llevaba justamente la victoria en Locatario por eso no se pueden cometer infracciones cerca del área porque se queda expuesto a este tipo de situaciones pelota que en movimiento va otra vez al mitad del terreno los dos goles de pelota quieta dos goles de tiro libre un golazo de Mauro Brasil para abrir el marcador no menos golazo el zapatazo bárbaro de pierna derecha de Jonathan Dos Santos aquí en el arquitecto Villa una para mí no fue inclusive ni siquiera tocó en la mano pero claro esto no quiere decir de que sea juez y par de yo el árbitro dio en definitiva el tiro libre que indudablemente augerió la barrera prácticamente con terribles zapatazos el ex defensor de Cerro Largo y Universitario del Perú entre otros equipos sacará desde el fondo el conjunto visitante los seis minutos que dio Jonathan Fuentes de un polémico arbitraje un penal muy claro que no cobró pero claro el VAR es muy efectivo en la medida que se lo utilice bien cuando el VAR es para el mamarracho que se vio hoy una clara falta se pudo ver varias veces en la repetición pero claro es un tema de interpretación y en los temas de interpretaciones si vos viste que la pierna salió antes la del atacante la del defensor es otro tema mañana nos iremos a la valleja y ojalá que sigamos con el Cerro Largo Fútbol Club ahora y mañana con las selecciones Sub-17 y la selección mayor buscará la última Cerro Largo entregaron por izquierda allá vino por la ubicación de Renzo Rabino Rabino que entrega en corto se viene el conjunto azul y blanco espera Diva en el medio espera también Facundo Rodríguez manda en el centro queda corto con todo va recibiendo Vila Vila con la pelota más atrás para Giannoli Giannoli manda algo pasado golpe de cabeza al medio no está nadie recibiendo en definitiva se viene al medio rebota la pelota rebota parecía llevando Facundo Rodríguez y se va en malón todo Cerro Largo la última del partido amigos oyentes es la última tiro de esquina azul y blanco de la esquina de Gido y Encina Ferretería La Criolla van a mandar en punta izquierda pierna derecha pronto a la garganta vino el centro peinado gol 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 el Nafa García el Nafa García gol para mí fue el Nafa García no el Nafa sale corriendo de atrás vamos a ver Galeto 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 gol apronta la garganta y ayudame a que yo pueda tener mi grito de gol para mí el Nafa cuando corrió rumbo a la hinchada que estaba gritando detrás del arco del guardameta Fabricio Correa aprontá la garganta que gol gana Cerro Largo pasada la hora vino Galeto no hay mejor cuña que la del mismo palo gana Cerro Largo por 2 a 1 Galeto vino de River lo vacunó a River aquí en el arquitecto Villa gana Cerro Largo por 2 a 1 y apenas marcó Galeto salió pidiéndole perdón a la tribuna de River a los pocos hinchas del Cerro que están ubicados en la cabecera sur del estadio municipal en la tribuna de Arlin Mujica agónico agónico gol bueno ahora hay que defender con uñas y dientes estos últimos segundos de juego salió pidiéndole